¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a Circuito Tenis. Estamos en vivo y en directo cancha número 2 de la sede principal en Pascotenis. Ahora vamos a ver las imágenes de Juan Martín Álvarez Castillo, que participa del Abierto de Queens, cuarta categoría, final. Del otro lado de la red, Pablo Mele. Ya se va jugando un poco más de una hora de juego. Continuamos en vivo y en directo cancha número 2 de la sede central de ST. Con las imágenes del Mago. Que participa de una nueva final de Circuito Tenis. Cabe destacar que ya está abierta en las inscripciones del torneo de Montreal y también de Cincinnati. Por otra parte, ya está programado el Metropolitano PEN en las categorías impares, como así también en las divisiones pares. Mucho tenis y mucho color en CircuitoTenis.com Seguimos viendo las imágenes de Juan Martín Álvarez Castillo, más conocido como el Mago en las redes de ST. Cabe destacar que estaremos con los dobles del tercer Gran Eslam de la temporada. Muchas personas ya se anotaron en Wimbledon, mucha convocatoria en CircuitoTenis.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!